Vale, seguro que estáis pensando que este es el vídeo más interesante que habéis visto nunca Pero os prometo que vale la pena Porque lo que va a pasar después va a ser muy interesante Quiero llegar al nivel 6666 Porque si llego al nivel 6666 Ahí es cuando terminaré de que pasen cosas ¿Qué? ¡Miradle! Atrévete a entrar a la noche Buenas, soy Blajo y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy estamos aquí de nuevo en una aplicación nueva Que he visto, he echado un vistazo Y he intentado comprobar a ver si había algo extraño Yo creo que sí que lo va a ver Pero hoy te traigo este vídeo para que lo compruebes por tibismo Si realmente tenemos algo raro o no Vamos a comprobarlo Así que chicos, la aplicación de hoy es de Kaiju Ese niño calvo raro, un poco extraño Que nos da a todos un poquito de mal rollo Pero esta aplicación parece inocente Así que vamos a comprobar si es tan inocente como parece Así que chicos, vamos allá Pero antes que os recuerdo que tenéis que darle a me gusta y seguirme Para dormir tranquilos esta noche Y es que lo digo yo, son las malditas renas del canal Y aparte, tienes por aquí mi Instagram de abajo Todas mis redes sociales Así que vamos a comprobar chicos Que esta aplicación de Kaiju sea trigo limpio Vamos a ver Vale, antes de empezar Muchos me habéis preguntado por este amigo Y es que lo tengo sin pilas Porque me estaba empezando a dar miedo Porque se encendía solo por la noche Así que le quité las pilas Y vamos a ver qué ocurre Cuando se las vuelva a poner Vamos a ver Vale, aquí está No hagáis esto nunca Tres pilas Aquí están Voy a colocarlas Aquí tenemos una A ver Ahí está ¿Qué tal estás? Bueno, da un poco de mal rollo A ver, tenemos claro que ese Furby no es como este de aquí ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale, ahora que lo tengo con batería Lo dejo por aquí atrás Y yo creo que me va a dar tranquilidad A partir de ahora Pero si queréis un vídeo del Furby Dejadlo en los comentarios O si no No habrá más vídeos del Furby Lo dejaré ahí Encendido Y ya está Pero sé que queréis Así que dejadlo en los comentarios Vale, tengo un problema enorme con esto Y es que No sé si puedo enseñároslo Porque la música de Callu Tiene copyright Creo Estoy casi seguro Entonces no voy a enseñar la música ¿Vale? Hola de nuevo Quiero borrar Borrar Lo pongo aquí Y dice Yo creo que sí quiero ¿Le borramos? Vale Tres, dos, uno ¿Lo habéis visto nada más empezar? ¿Lo habéis visto nada más empezar? Que se le ha puesto la cara horrorosa ¿Qué está pasando? Vale, le voy a dar a iniciar Elijo personaje Voy a elegir a Callu Recordad que está el sonido quitado Porque no sé si me van a reventar a copyright Callu está a punto de levantarse Y quiere conocerte Callu está con ganas de conocerte Me dicen Madre de Dios, chicos Se viene un vídeo perturbador La tenemos por la mañana Vamos a ver cómo va degradando esta aplicación Vamos a ver si realmente tiene cosas extrañas O simplemente son impresiones Mira, aquí hay una tienda Todos los juegos sin publicidad Vale Vamos a completar esto Que es como un puzzle ¿Qué me está contando, tío? Vale, creo que ya lo he hecho, chicos Esto no entiendo qué está pasando Tengo que volcar el dispositivo Y eso no lo puedo hacer Vale, lo he conseguido De la forma Una forma un poco extraña Vale, volcamos la leche Mirad Vale Estamos chocos Ole Y ahora esto Chicos, no sé lo que estoy haciendo, eh Estoy creando unos cereales deliciosos No sé qué tiene que ver esto con terror, chicos Pero os prometo que va a pasar algo Si estáis viendo esto Es porque va a pasar algo Os lo juro Chicos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Realmente esto es lo que quiero Realmente esto es... Mira que yo... ¡Supendo! ¡Has ganado otro puzzle! ¿Cómo se mueve, eh? ¿Qué mal rollo da? ¿Quieres jugar otra vez? No, gracias Lo hemos completado por la mañana Tenemos más videojuegos Pero para ello hay que pagar O sea que si este video tiene mucho apoyo Pagaré Como he hecho en otras aplicaciones Como por ejemplo la de Bluey Que ya sabes que yo pago Mucha pasta al mes Para tener esa aplicación al completo Pero Por lo demás Tenemos por aquí Otros videojuegos Todo esto está bloqueado Pero si os gusta Os prometo Que yo voy a hacer lo posible Porque está en todos desbloqueados ¿Vale? Tenemos este de letras 4 ¿Esto qué es, chicos? Esto es para niños pequeños, eh Literalmente estoy jugando Aplicaciones de niños pequeños Bien Vale, un 8 Imagínate que me saliera Un 666 O algo así Deba perturbador, eh O que lo hiciéramos A las 3 de la mañana No lo sé, chicos Vamos a probar con este perro A ver Vale, como se dicen los animales en inglés Vale Bien O sea, me está enseñando en inglés la aplicación Está jugando con la pelota con una niña Espero que pueda hacer algo, chicos Ah, no, no, no Quería Yo quería Vale Vale Tiempo récord, eh Mirad Tiempo absurdo Récord Y esto es complicado En teoría O sea, me estás diciendo Que estoy intentando Pasar una pelota por un laberinto Y esto es lo más complicado Que tenemos Vale Vamos por la segunda parte del vídeo Y creo que no está pasando nada Vamos a ir a la tarde Que es donde las cosas más divertidas suceden Y está todo bloqueado, chicos ¿Qué tengo que hacer? Reventar a los ratones Chicos, este juego es una caca, eh Chicos, ¿esto qué es? Pues no me estoy divirtiendo nada ¿A qué esperan? ¿A que me equivoque? Porque si esperan a que me equivoque Puedo estar aquí todo el día, eh Chicos, llevo aquí un millón, eh ¿Cuándo parará esto, chicos? ¿Parará en algún momento? ¿Qué pasa si hago 666? Imagináis un niño aquí Que ha entrado para jugar a esta aplicación Y se ha encontrado con el videojuego más difícil de la historia Chicos, os prometo que llevo aquí ya bastante rato Y esto no para, eh Este juego, te prometo que Yo creo que no No esperaba que yo fuera tambor jugando, eh Ah, vale Los ratones aparecen para quitarme Las Los cuadraditos Hago de matar 400 ratones, eh Tengo ya matados 400 ratones Voy a hacer lo siguiente Voy a dejar que me maten en el 666 Oh, están ya más fieros, eh Está más complicado, eh Vale, seguro que estáis pensando Que este es el video más interesante Que habéis visto nunca Pero os prometo que vale la pena Porque lo que va a pasar después Va a ser muy interesante Quiero llegar al nivel 666 Porque si llego al nivel 666 Ahí es cuando terminaré De que pasen cosas Y es ahí cuando empezarán a pasar cosas raras Eso quiero que pase, ¿vale? La persona que más en serio se ha tomado este videojuego De la historia 600, vale 56 más Moriré en el nivel 666, ¿vale? Ahí es cuando creo que Quiero que empiecen a pasar cosas raras, ¿vale? Ya estamos casi, chicos Vale, 660 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, vale Aquí, aquí es cuando vamos a perder, chicos Game over Score 666 Vale, aquí sale Kaiju Vale, le vamos a dar a salir a ver qué ocurre ¿Qué? ¡Miradle! Atrévete a entrar a la noche ¿Qué me estás contando? Vale, 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 vale ¿Y ese baúl, tío? Y este Hay muchos acertijos aquí que están bloqueados, ¿eh? Vamos a entrar aquí Porque es el nivel de la noche ¿Te atreves a preparar la mejor pizza? Vale Estamos intentando, chicos Ya os digo Que ocurra algo extraño Después de ese mensaje tan perdurador que hemos visto, ¿eh? Vale, le voy a amasarlo todo Vamos a echar el tomate Ahí está He hecho la pizza y no tiene nada que ver con nada Yo no sé A lo mejor se refiere a algo de esta pestaña Pero es que también lo dudo Dirígete a la noche, decía, o algo así Go to the night No sé, chicos Ya no me acuerdo A lo mejor es alguno de estos baúles extraños Los cuales no entiendo qué está pasando A lo mejor se refiere a alguno de todos estos Para encontrar algún tipo de misterio Pues, chicos Esto es lo que ocurre Cuando jugamos a la aplicación de Kaiju A las 3 de la mañana Hemos encontrado cosas perturbadoras extrañas Así que, chicos Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo Dale a me gusta y siguenme para dormir Tranquilo esta noche Que es lo que digo siempre Y de verdad Me encanta esta aplicación Vamos a intentar desbloquearla toda Intentar encontrar cosas nuevas Porque yo creo que es una aplicación Un poco perturbadora Así que, chicos Nos vemos en este vídeo Hasta pronto Chao